bueno ya hemos empezado aquí con la reproducción poniendo algunas que ya se me habían estriolado por lo mismo del lo que pasó hace unos días del huracán y en y tenía estos cortes y pues la verdad que se metieron bastante pero eso tiene solución y ya en ella al día de hoy me está ayudando aquí yo ando cortando los cortes y ya los anda este pues digamos que poniéndolos en esta maceta roja y ahorita me va a ayudar a cicatrizar los así mira mami vamos a hacer este proceso y lo vas a ingresar uno en cada maceta ok quieres decir algo de lo pues hola hola mía mami está haciendo una chiquita planta aquí y mía mami con todas estas plantas como allá y está aquí con chiquitas ya ay dios miren mi ayudante se fue ya vieron ya vieron bueno me cambió por su amiga su comida de clase bueno entonces como ya me hace fue lo voy a hacer yo aquí rápido y luego les enseño cómo queda el proceso ya saben que es cicatrizar echar alcohol por si hay alguna cochinilla hay disculpen que él todavía tiene cinco años y ha tenido problemas con el habla pero es que como está confundido entre dos idiomas eso es muy aquí pasa muy seguido cuando yo hablo más español pero mis hijos miren esto era lo que les estaba diciendo ahora de esta es la lilla miss está bien bonita a la hora de propagar y fácil y la verdad que es una suculenta bellísima y la corte así porque ya estaba en un tallo digamos que pelón entonces la voy a poner por dos las que están muy pequeñas para que pues sean dos en una sola y así se mire más agradable bueno ya he terminado con esta área de aquí y a lo mejor se mira un poco oscuro porque ya el sol se está ocultando en esta área y miren quien regresó a pedir trabajo ajá que tiene que decir señorita uno no puede dejar la chamba tirada así nomás 6 ante bueno este le de esta parte a ella para que ya lo haga ahorita voy a ver dónde ubicar estas y voy a ir a buscar las otras porque aquellas es tan grande y las quiero pasar a estas de aquí y estas a las otras ahorita les muestro para que no hay un enredo bueno estas son las otras hice el mismo proceso que hice con esta lo hice con otras que les mostré y pues algunas digamos que ya están rebasando la maceta como esta como esta y estas dos de aquí y pues algunas ya digamos que están así o así maltratadas entonces les vamos a dar mantenimiento con mi yaya ya pueden ver las uñas de alguna jardinera verdad ya está más alegre la niña y 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 Miren, hoy vine a recoger basura Me pidieron si podía venir a ayudar a recoger basura A este lado ya lo limpie Solo falta recoger eso de allí Y estoy por acá Así hago bultito, ya luego lo voy a tirar allá Y así que no pude seguir con lo que estaba haciendo el día de ayer Pero cuando termine aquí voy a seguir haciéndolo Porque todavía falta bastante aquí Y hace como media hora que llegué Entonces tengo que recoger todo esto También ando una camisa así Y esto que está acá también tengo que recogerlo Y esto No es mucho porque solo lo que queda ahorita es digamos la capeada que le hacen a esto al final Y lo que va a costar es irlos a dejar porque yo los hago en bultito Pero ya después de aquí voy a ir a otro lugar con Luis porque ando con Luis No me voy a tardar mucho acá para terminar de ir a hacerlo de mi tiendita Así que esto también tiene que ver con mi tiendita Porque lo que estoy haciendo aquí va a tener ganancia Entonces ya solo puedo invertir ahí en mi tiendita Esa es la idea verdad Pero nomás les quería mostrar Esta parte mía que muy pocos la han visto O la saben No es todo el tiempo que lo hago Nomás cada vez que me lo piden Vengo a ayudar A veces también hago lonche Y hago de dos o tres lonche Pero ya hace rato que no he hecho Entonces también esa es una ganancia Y allá están haciendo esa Pero ya para recoger la basura de esa no me voy a quedar Porque sería toda la tarde Hasta la tarde que terminen de hacerla Porque es de 59 cuadras creo Y la están haciendo entre dos Ya la metalearon Allá está mi piche Después que terminé de recoger la basura donde andaba Pues pasé por Jondipo con mi hijo Y traje sustrato porque no tenía Y estas ya las tenía yo aquí desde hace rato Y se metiolaron un poquito Pero ya llegó la hora de trasplantarlas Y ahorita lo que voy a estar haciendo es quitándole el sustrato Porque para mí es más fácil quitárselo ahorita Y no estar con la pendiente de que en un futuro pues La raíz no vaya a crecer O si está creciendo mejor se la quito Y que le quede la raíz que le vaya a quedar Porque ellas van a enraizar en el nuevo sustrato Y también así me aseguro de que ellas agarren los nutrientes Que está en el nuevo sustrato que les voy a poner Y pues voy a poner en velocidad rápida para hacer este proceso Porque son bastantes que le voy a quitar el sustrato Así que espero que les guste este tipo de video Como siempre les digo el contenido es pensando en ustedes Y tratando de informarles y hablándoles de mi experiencia Bueno aquí ya he terminado Miren y hoy las voy a estar trasplantando también Había quitado el video porque pensé que se miraba oscuro Y miren estas son las manos de una jardinera Me estoy apresurando porque tengo que ir a la escuela de mis hijos Que tienen un open house Que es donde vamos a ir a conocer los maestros Que es lo que ellos hacen Y así uno está más informado de cómo se comportan en la escuela Por eso es que me he tardado haciendo estos videos Pero miren aquí en estas macetas las vamos a estar colocando Para que sea pues más agradable a la vista Y que ustedes quieran pues quererlas tener en sus jardines También no pude grabar todo el proceso Porque donde estoy sentada El aire de mi vecino hace mucho ruido Y mejor decidí terminarlo sin grabar Y al día siguiente terminar haciendo lo que tenía pensado hacer Bueno aquí ya es otro día Y pues ya estoy terminando con lo de Trasplantar algunas de mis suplementas Que van a estar a la tienda Y ahorita les voy a mostrar cómo ha quedado todo Lo que pasa es que no les he podido grabar bien Porque ¿Ves papi? Mami está hablando ¿ok? Ok Porque he tenido cosas que hacer esta semana Unos mandados Y pues Digamos que cuando me pongo a caser Es cuando tengo mi tiempo libre Y ahorita también tengo que hacer otras cosas Entonces Digamos que por eso no les he grabado así seguido Y digamos que toda esta semana Desde que les comenté el proyecto Y las ideas que tenía en mente para hacer He estado grabando de a poquito Y aparte del proyecto Todavía me queda todo esto Pero este ya son mías Pero aunque las quiero decapitar también Y ponerlas también ahí Digamos en macetitas separadas Para cuando yo quiera hacer un arreglo O cositas así También estuve haciendo varias cosas Como pintando esta maderita Quiero hacer un arreglo Pero De pura colita de burro Y unas echeverias Ahora sí Aquí estoy No es que no quiera salir en el video Pero me sale más fácil Enfocar lo que estoy haciendo Que enfocarme a mí No porque no quiera salir Y pues ahorita No han prendido el aire de aquí Entonces me parece perfecto Y voy a terminar De trasplantar unas Que traje Estas Porque estas son Por decapitación Retoñitos Y ya la maceta Le queda muy pequeña Entonces las voy a poner Por separadas Esta es una hortensia Y esta sí Las voy a tener a la venta Siéntese 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 Ah Ahí está la toallita Sécala Entonces Esto voy a estar trasplantando Ahorita Cuando termine con ella Les voy a mostrar Como ha quedado Todo lo que he estado haciendo Incluso Algo que no va a ir En la tienda Les voy a mostrar Porque también es parte De lo que he estado haciendo Esta semana Así que Miren un poco sucio Aquí es porque Estaba trasplantando El día de ayer Y así quedó Y como que Hubo serenita Entonces Se mojó Y si limpio Ahorita Me van a usar más Por eso es que Andaba con un delantar Porque ando Ropa blanca Y Ustedes saben Que el blanco Con la tierra No se llevan Bueno Esto lo estoy sacando Con cuidado Y lo voy a trasplantar Para que sigan Creciendo Normales Y este Aquí Les voy a hablar Un poquito Del sustrato mineral Que siempre me gusta Hablarles Que me pareció A mi Porque algunas De ustedes Me han preguntado También El sustrato Está bien Perfecto Para La temporada De lluvia Y todo eso Y enraiza Digamos Que ahí Pero Algunas Que yo Trasplanté En él Como que Se me empezaron A poner Supuestamente Este sustrato Es para que No agarre Hongo Ni nada De eso Y si Agarran Hongo Agarran Cochinilla También Entonces Yo voy a regresar A mi sustrato Orgánico Pero Con un poquito De mineral De mineral Miren Así Quedó Esta Hermosa También Ellas Crecen Muy lento En este sustrato Siento mineral Pero Está bueno El sustrato Y lo voy a seguir Usando Pero 50 y 50 Lo voy a poner O lo como Tenga Eso es lo que Estoy haciendo Y para Mi piel Estoy usando El sustrato 100% Digamos Que un 80% Orgánico Y el otro Mineral 20% Mineral Porque Yo quiero Que me Crezcan Agarren Los nutrientes Y cuando Lleguen A su casa Porque Ustedes Le puedan Poner El sustrato Que ustedes Quieran Aparte Que cuando Uno invierte Más En la tienda Pues más En el negocio Digamos Que más Uno tiene Que Meterle A Las plantas Para poder Sacar Lo que uno Está invirtiendo Y yo Como estoy Reusando Macetas Estoy usando Un sustrato Que Está bueno Para Para Este Para Reproducir Y crecimiento Entonces No tengo Que sumarle Nada Extra A lo que Ya Está En los Precios ¿Verdad? Porque Si ustedes Me dicen ¿Por qué No le pones El sustrato Mineral Que usa En tu Colección? Porque El sustrato Mineral Es carísimo Y yo Cuando yo Envío Plantas Las envío A raíz Desnuda Porque El envío Cuesta Menos Ayer Las trasplanté Así de fácil Fue Ahí Disculpen A las que No les gusta Ver mugrero Pero No se puede Hacer nada Ayer Estuve aquí En la mesa Haciendo Esto Pues Y Ya me Fui tarde Y ahorita Les voy a Mostrar Todo lo que Hice Anteriormente También Y Pues Así Quedaron Estas Ahorita Lo que voy a Hacer Es que Les voy a Dar Un riego Por Submersión Pero No Sino Que Solo Voy a Poner Un recipiente Con agua Porque Tengo Ahí Y Tiene Humus De Lombriz Y Ahorita Les muestro Cómo quedó Lo que Estaba Haciendo Estos Días Bueno Ayer Trasplanté Esta Hice Este Arreglito Miren Ya voy Mejorando Esta También Me falta Trasplantar Aquella Que está Allá Y Esta Le eché Tierra Ahorita También Saqué Hojas Estas De aquí Las Decapité Y Las Puse Así Así Estaban Ellas Antes Solo Les Agregue Esta Otonaca Penses Y Pues Espero Que les Vayan Este Sustrato Que Usé 50 Y 50 Orgánico Y Mineral Porque Antes Estaba Usando 70 30 Pero Creo Que Voy A Usar Un Poquito Más De Orgánico Ya Que Los Ingredientes Pues También No Los Tengo Aquí Y Lo Que Tengo Cerca Solo Es Perlita Y El Sustrato Que Vienen Las Para Cactos Y Suculentas Y Si Me Pongo A Comprar Sustrato Especialmente Para Bonsais O A veces Me Dicen Ani Porque No Usas Este En Amazon Venden La Cascaria De Arroz Y Venden Otros Ingredientes Pero Salen Demasiado Caros Y Yo Tengo Bastantes Plantas Entonces No Me Lo Que Uno Tiene A Mano Y No Estresarse Verdad Bueno Esto Lo Estuve Haciendo El Primer Día Rellenando Y Trasplantando Quitando Macetas Que Estaban Muy Pequeñas Y Ya Las Suculentas No Cabían Y Echando Sustrato También Y Regando Estas Las Acabo De Poner Acá Porque Las Tenía Dentro De Mi Porsche Y Si Van Estas Las Voy Estar Decapitando Porque Ya Se Metiolaron Y Se Les Cayeron Algunas Hojas Y Aquí Tengo Estas Que Pues Ya Tienen Rato Y Miren Así Van No Más Que Estas Las Trasplante Ayer No Más Que Estas No Las He Subido A Mi Tiendita Pero Lo Voy Estar Haciendo Pronto Este Como Que Está Arrancado O No Y Aquí Puse Estas También Que Estas Van Estar Que Se Agarren Un Poquito De Los Nutrientes Que Tengan Para Ya Ponerlas En Las Historias Y Por Las Fotos Para Que Ustedes Puedan Este Escoger La Que Quieran Aquellos De Allá También Los Vender Vender Locals Y Si A Ustedes Les Interesa Una Pues También Publicarlos En Mi Instagram Así Quedó Este Estoy Reusando Este Mueblecito Que Con Una Pintura Con Una Pintadita Pues Ya Se Va Ver Más Diferente Pero Por El Momento Está Así Tengo Mucho Trabajo Que Hacer Y Pues Hasta Aquí Voy A Dejar Este Vídeo Del De Hoy Espero Que Les Haiga Gustado Luego Les Voy Estar Dando Actualizaciones De Lo Que Vaya Estar Haciendo Porque Tengo Muchas Cosas Que Hacer Como Les Comente Y Estamos En Otoño Las Temperaturas Están Bajando Y Subiendo Pero Eso No Me Impide Propagar O Trasplantar Siempre Lo Hecho Así Que Sin Más Que Decir Me Despido De Ustedes Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Que Dios Me Lo Bendiga Cada Uno Y Los Miramos En Un Próximo Vídeo Bye